Recuerdo verte de perfil Perdona si no fui sutil Era verano y yo morí a decir Cuando te vi solo quise beber Bebé de ti, de ti, de ti Emborracharme así, de ti No hay trago que sepa tan bien Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Te dije, te amo Te he estado buscando Por más de mil años Y tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Que mi victoria no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista No dejo de mirarte ni un segundo Cuando tú estás desaparece el mundo Mejores noches Mejores noches yo no creo que existan Y aunque me pido otra cerveza Solo me interesa beber de ti De ti, de ti, de ti Emborracharme así, de ti Porque no hay trago que sepa tan bien Como tus labios de Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino Fue la suerte Que siendo un extraño Te dije, te amo Te he estado buscando Por más de mil años Si tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Aunque la historia No estaba prevista Somos la prueba De que existe amor A primera vista ¡Ey! 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 Hoy somos la prueba De que dos extraños Con algo de suerte Por más de mil años Se siguen diciendo ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Aunque la historia No estaba prevista No te va a que A veces te decir No te va a que Tengo una prueba De que existe amor A primera vista ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.